A mí no me amena, a mí no me amena, porque es tu acreditación con el gestor, es abuso de autoridad a lo que se hace. Personal de la Secretaría de Transportes y Vialidad y Policías de Tránsito han hecho de las bases irregulares de taxis un negocio. Para ello toleran lo que no deberían tolerar, como son las bases de taxi afuera de los centros de espectáculos, centros nocturnos y estaciones del metro. Un taxista que trabaja de noche puede ganar hasta 5 mil pesos en un fin de semana si conoce a las personas indicadas, policías e inspectores. La concentración de usuarios hace que de una u otra manera sea muy atractivo para el gremio asistir a esos lugares para obtener recursos. No está dentro de una norma que tú puedas hacer base dentro o más bien fuera de los escenarios como es ForoSol, Auditorio. Esta irregularidad pone a los taxistas a merced de los operativos. No contamos con una certeza jurídica ya que la normatividad no lo impide. Nosotros buscamos nuestra regularización para pegarnos al marco jurídico de esta ciudad. Proyecto 40 corroboró que para hacer base afuera de un evento masivo, los taxistas deben pagar derecho de piso. 300 pesos en promedio. Si no pagan, más tardará en cargar pasaje que la grúa en llevarse su unidad. No hay operativos de INVEA y hay CETRAVI, es el clásico entre... La multa, según tengo entendido, según esto, por hacer una base irregular son 5 mil 200 pesos. Si es un taxi que no trae, que está irregular, me parece que son veintitantos mil pesos de multa. Cansados de los llamados entres, la resistencia, como se hacen llamar 27 organizaciones de taxistas que trabajan en la noche, decidió acercarse a la autoridad para pedir su regularización. No nos hemos pedido regularizar, no porque no queremos... Ya hicimos los pagos, ya nos estamos dados de alta, estamos a constituir... ¿Cuánto pagamos? Cada año pagamos lo que piden, en el último fue 500 pesos lo que nos pidieron. Que nuestra base esté debidamente acreditada ante CETRAVI. Se evitaría todo este tipo de corrupción, ya que al estar legalizados ya no tendríamos que dar el famoso entre, ni nada. En esta petición que estamos haciendo como resistencia, podemos llegar a un acuerdo, ¿no? El problema, dicen, no es que los atiende el titular de CETRAVI, Rufino León Tobar, sino que sus subordinados cumplan lo pactado. Como lo vemos nosotros a través de las organizaciones, es que las cosas arrancaron peor que como estaban anteriormente. Porque en este caso, lo que nosotros vemos ahí es una falta de atención a las órdenes que se acuerdan, por decirlo de alguna manera, con el secretario. Ya se acabó ese tiempo de la regularidad, yo creo que estamos en el tiempo de la regularidad, en el tiempo de la formalidad. Eso es lo que ya estamos al día de hoy. En el Distrito Federal hay unos 20 mil taxis en bases irregulares que pagan hasta 300 pesos para dar servicio en antros y centros de espectáculos. Dinero que cargan al cliente porque al no estar regularizados, cobran lo que quieren. Así, una cadena de corrupción que termina pagando el usuario. Juan Antonio Cruz, Proyecto 40.